Empleado de poca munta, cosa millonaria, se sueltan los perros Bonin Store 2 sale hoy a la venta, se espera un récord de absentismo escolar Va a faltar mucho a la escuela por la serie del nuevo juego Hola con Big House, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos lo que va a ser el nivel número 2 de los Simpsons Nos encontramos en esta pasión con Bart Hoy le toca a Bart ser el protagonista Ya no es Homero, Homer Es Bart En cada año vamos a tener un personaje diferente Y bueno, eso no es nada más, realmente era bastante variedad de aventuras Y está muy bueno Y bueno, antes de comenzar el capítulo quiero mandar un gran saludo a MissionXD Un gran saludo para vos Y bueno, espero que disfruten todos el capítulo de hoy Bueno, aquí tenemos una gran estatua Bueno, la estatua de Springfield Coleccionar estas cosas es mucho mejor que estudiar Shebedia Springfield Bueno, acá tenemos la primera carta que es de Shebedia Por cierto, solo quería playar Nacho y todo el cubo Bueno, ahora vamos a hablar con mi hijo Para variar vamos a hacer una misión principal, ¿no? Necesito tener la nueva edición de Bond Storm O seré tan pringado como mi house Estoy aquí mismo, Bart ¡Eje, estupendo! Será mejor que te largues, Bart El director Skinner está buscando a todos los que han hecho pellas Y si te pilla, te expulsa, Bart ¡Te expulsa! Trastorno de déficit de arrestos Evita el director Skinner Conduce hasta el train safe antes que se acabe el tiempo Sin problema Súbete al coche Y como verán... Ah, no puedo fijarme en estado ¿Querés que me voy a poner el puntazo abispo? Sería acá A ver, no tengo un coche, ¿eh? Pero acá hay un... Nunca perderé estos michelines Acá hay una caja y una bifa Y bueno, hay que juntarlas Ya saben, 100% incluye juntar todas estas cositas Y me gusta ir juntando mientras hacemos historia y tal Y el profesor Skinner podría haberme... Bueno Agarraba 25 veces Y bueno, vamos a subirnos en el bar móvil este que es ¡Hora de divertirse! Espectacular, vamos ¿Dónde se va a estar en el ensay? Wow, la verdad que está muy bueno este discurso Con razón me ganaba siempre Dios, esto no era un... Dos Que sé que seguía Es una curva muy cerrada Te pillaré, Bart No Me temo que no Me temo que sí Lo siento Me temo que sí Maldito sea tu agudo enjero Te vuelo luego, Lordrilo Brutal Bueno, Cobran no es muy complicado en este vehículo Pero hacemos maravillas A ver, si fuera una primera misión Me agarraba porque... Porque soy malísimo en comisión Porque era malísimo en comisión Hoy era... Después de tantas carreras complicadas Bueno, mejor aún un poquito Y soy menos malo Sí, suena malísimo Pero no tanto Esta maravilla no era en medio de una misión Para juntar la misión Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé No hagan esto, no hagan esto Para que recubre el aliento Ey, avispa Hay una avispa acá Vení para acá Estoy perdiendo mucho tiempo Dios Avispa Te odio, avispa ¿Sabías? Te odio Vení para acá Dios Bueno Vamos a tener que dejarte, avispa Mentira Mentira Yo me voy con mi avispa Sí, sí Esto se llama cortar la misión a medias Y... Contar una avispa Lo sé, lo sé, lo sé Adelante A toda máquina Y ahora la pierdo La pierdo y me voy a reír mucho Y todos se van a reír A mí Esto está bastante sencillo Vamos Aparte este vehículo como que... Mete una velocidad tremenda Sin problema Ahora con Jimbo Traga polvo Traga polvos Nada, vamos a reparar la autonoma Y lo vamos a robar más Ya que estamos rompiendo esto, ¿no? Me salen cardenales fácilmente Plan de Bart Venga, que tenemos un... Dax Bueno, vamos a hablar con Jimbo A ver qué quiere Demasiado tarde, Pardillos Tengo el último juego ¿Lo mangué? Una mujer loca ha destruido el resto ¿Cuándo aprenderán? Los videojuegos no matan a las personas Solo anulan sus mentes Genial ¿Cómo ha molado? Misión cumplida Con 12 está la tienda de armas antiguas de Hartman Y bueno, vamos a hacerlo Aunque está ahí enfrente No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes Por cierta Está al nivel ¿Cuántas disfas hay? 20 5 vehículos 3 ropas 3 carreras Más o menos equivalente 11 gags Hay menos gags Ahora con Kearney Hola ¿Cómo conseguiré ese juego nuevo? ¿Qué importa? Los videojuegos son una antigüaya de los años 90 Lo último ahora son los fuegos artificiales prohibidos Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda Armas de delincuencia masiva Recoge fuego artificiales por todo el prinfield antes que se acabe el tiempo Evita los jefes de policía Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Eso está hecho Tiene su el coche Y vamos a juntar cosas Promete no bajarme a juntar a dejas A ver Pensé que íbamos a juntar a fueguitos y cosas así Pero por lo visto Pensé que íbamos a juntar a 10 portris Ha sido totalmente alucinante Dios ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es que estoy mirando el mapa Y... Cosa mala Dios Ahora con otra vista Dios que me mareó Me mareé totalmente Ayer había una carta ¿Interrumpo la misión para juntar la carta? Energía agotándose Necesito azúcar Bueno es parte del 100% ya saben Gracias Andando Parece el entero tubículo No importa cosa No me interesa Perfecto Acá tenemos un... Algo para escalar Y subimos al techo Se sabe Está acá nomás Aterla con un atito En cámara 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 Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crash! ¡Te activó! ¡Mart! ¡Víganme! Ahí está Tenemos un montón de rodeadores ¡Ah! Esto es lo que hacían la leche Con los mafiosos Que hacían la leche Con leche de rata A ver Vamos a ver ¿Qué hace esto? Si no me bogeo Perfecto Es como un juego Dentro de otro juego Exacto, un juego dentro de otro juego Ahí tenés abeja Rispa Yo le voy a seguir llamando abeja Todo el tiempo Perfecto Juntamos una cajita de moneda Simplemente para tener moneda Porque vienen bien Todo el juego viene bien en dinero Y ya juntamos unas cuantas orejas Así es Tío, es concuerado en algún círculo Bueno, yo lo tengo concuerado Ah, no, es concuerado, es cierto Estoy jugando en el En la Play 2, o sea, en el ámbulador de Play 2 Así que es concuerado El salto Y bueno, esto Esto es un camino que voy a seguir Claro que sí Me dispercí mucho, lo sé Pasar todo el tiempo Pasar todo el tiempo Pero es que Agarradí cositas Y es mejor juntarlas cuando están de paso Para que sea menos O sea, más llevadero O vas Juntando cositas así Mientras hacer la misión Entonces Después Hay que explorar menos Y listo O sea Era mejor Me juntar Los coleccionables O sea Solo de camino Y aparte Me gusta más Seguir mostrando toditos Y de forma Más Ordenada Dentro de todo Hola, Otto Una caja de lanzadores De ranas chinos De la mejor calidad Por favor Aquí tienes Dos kilos De caramelos celestiales chinos Te van a dejar Pasmao Coge los puertes Y sale Entra En el bar de Mou Bueno Por suerte Bueno, por suerte Nada Pensé que estaba lejos El bar de Mou Y está al lado No me das cuenta A ver que hay dentro El bar de Mou ¿Qué hacemos dentro El bar de Mou Mejor dicho Ahora con Mou Vamos a jugar el pool No podemos hacer nada Hay un Mou Invisible Ahí Tensión de la abeja Le doy un topo Bueno Vamos a ver con Mou Que no podemos hacer nada No podemos hacer nada Vamos por la maquinita Eh, ganamos Perfecto La cámara no me enfocó nada Pero bueno Y es más Quise que te la cabra Todo el tiempo Perfecto Ah, no puedo fiarme Si hicimos un par de abas Espero que hicimos un par de abas Si me quede Lo siento, Bart No puedo servir Alcool a un menor No está bien He venido a comprar petardos Sí, claro Petardos sí Alcool no Curioso Hay una especie De esmuro invisible Por acá Bien Vamos a Vamos a Sobre el coche Y se te da Elgi Dizzy Surle Kizzy Sleazy Tipsy Remorseful Elgi Bueno, salió una vueltita Curiosa Curiosa Yo que voy a poner un disco Bueno, vámonos Vámonos acá No puedo sentarme Y... No, no puedo Y bueno, nos vamos al vehículo No puedo Fijarme cuánto vamos De nivel Todos hasta el ayuntamiento De Finifiro Dios 40 segundos ¿No más? Tengo que darme el lujo De juntar cositas En el camino Qué mal Pobre taxista Y fue buena gente Porque dobló Yo fui un malo Ha llegado la hora De ser un loco Del volante Al estilo Ball Simpson La fecha Indica súper mal El camino Vamos No sé para qué La sigo Uh, muy buena Ay, cómo ha molado Toma, abeja Monedas Sí, por todo lado Monedas Sí, señora serpiente Bueno, vamos a ver Qué quiere serpiente Una docena De los mejores petardos Mexicanos de retrete Amigo mío Aquí tienes, chaval No te vueles la mano O sí A mí qué me importa Jajajaja Tena complicada Vamos al coche Esto es así O sea Vamos juntando petardos Por todos lados Ah, una silla Me sirve una caja Ya Qué triste Una triste moneda Me sirve una cajita No sé No sé por qué Una caja O qué es la de madera Conduce hasta la comisaría O Hasta el jefe Gorgori Seguramente nos da Petarda Esto hace Vamos A toda la ciudad Me encanta este auto Por cierto Es genial Mira que todos los bomberos Estaban buenos y tal Pero este es Súper genial Vamos a todo Otro petazo No nos para nadie Esto es así Es súper rápido Ágil RALF 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 No es un petardo De verdad Tiene que haber una Una avispa Por acá No No hay avispa No hay avispa Acá Pero qué raro Bueno Bueno vamos a recontrar Pensé que por acá Había haber una avispa Qué cansado Ralf corre el rumor De que tienes acceso A la almacén De fuegos artificiales De tu viejo Los fuegos artificiales Hacen que mis oídos griten Aquí tienes unas gominolas Ahora trae petardos Mi papi Te meterá en la cárcel Adiós Y hablamos con él Enfrente del policía Somos así No tengo ningún problema Juegos artificiales Te van a caer Cinco cadenas perpetuas De servicio a la comunidad Si no me pasara el día Jugando con la consola Estaría en mejor forma No El jefe Mira jefe Mira en quién interesa Eso sí que han volado Los adornos no Tenemos que alejarnos Antes del tiempo No Ahí está la camioneta Me he sentado encima De la pistola Vamos Vamos Va a pebar De acá Hay una reta impresionante En velocidad Si no ha hecho como nadie Ganamos Ganamos Ya está Gogoplex Comed asfalto Comedores de asfalto Y bueno Ahí robamos una heladera Comed asfalto Comedores de asfalto No eran son heladeras Pero bueno Lo que sea Y aquí Nos bajamos Por fin han dado fruto Mis clases de ballet Te de embarazo Carta de coleccionista Mola Y que eran de la clase de bard Por lo menos han dado fruto Mis clases de ballet Ah no puedo subir ahí Bueno Aquí lo que tenemos Jogamos todo muy rápido 6 avispas 5 gags Muy bien 3 cartas Todo muy bien O sea recién comenzamos el nivel Y ya vamos muy bien ¿Dónde está el auto? Por cierto Aquí está Vamos a ir a mis clases Y ya luego Si vamos a ir a carreras Y cosas así O puede que Vayamos a una carrera Ahora mismo No digo nada Pero hay un Corredor aquí Y me metes a hacer una carrera Me metes a hacer una carrera Voy a ver Voy a ver que hay acá Bueno Voy a romper la vipa Que hay acá Perfecto Otra vipa menos Perfecto Perfecto Bueno Ahora sí vamos a la carrera A ver que tal Porque las carreras son complicadas Lo mejor que sí del juego Eso sí Vamos a reparar el auto Que está ahí echando humo Tengo que perder más rica No te queques Bart No sos Homero Homero sí La sufría muchísimo En las carreras Pero vos Bart Sos pequeño Y escurridizo Y corres mucho Nunca perderé Estos michelines Ay Está muerto Hola señor Lisa Si ganas Las señoras hombre Te darán un coche Adelante Controles Pasa por todos los controles Y cruza la línea de metal El primero No te cargues tu vehículo Perfecto Bueno comenzamos Con la carrera 3 En lugar de la 1 Y bueno vamos a ver Que tal lo hacemos Es mi tercer intento De hecho No olvides escribir Es bastante complicado No se cortando el camino Soy el mejor Venga vamos Bien 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 Yo me acuerdo Un poco a la pista Es más fácil Pero si no Decidime costaba A ver Costaba buscar Donde hay que ir Y eso es más rápido Que nosotros Por supuesto El vehículo Que sale primero siempre Es más rápido Que nuestro En línea raísta Uh Muy buena Así que hay que tener Cuidadito con eso Y acá es una curva cerrada Para llegar a la meta Perfecto Perfecto No está mal Soy el rey Sí Me ha costado Me ha costado Creo que 3 intentos 3 o 4 intentos Y bueno vamos a conducir Hasta donde nos dice Ya que estamos Con conducir Seguimos conduciendo Las tengo que llevarlo Por otro lado ¿Verdad? Pero te voy a hacer eso Ah Para allá también Es que Los marcoales Te mandan Bueno Son raros Como estamos Y hay varios caminos Para ir O sea Siempre puedes ir Por más un camino Toma Se lo oí Completamente Desfrente Bueno 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 Ahí está La adivina Habla con el dependiente Ah Este Hola Eh Ya va el gordo ¿Sabes dónde puedo conseguir Una copia de Bones 2 2? No tengo tiempo Para conversar contigo Quiero ser el primero En dejar constancia En internet De lo poco que me ha gustado La nueva película De McVein La acción era pésima Y los desnudos De una velocidad frustrante Rápido Al gordomóvil Jejeje Si supongo Pero hemos de llamarlo así Jejeje Vox Empolion Echa una guerrera A los empollones Hasta el cerebro Caba Vox Simpson A tu servicio ¿Por qué tengo este Vehículo Ah Del Del otro Jejeje Bueno No se el camino Así que vamos A ver Que tal Corre bastante Este El nuestro Y los otros Todos corren bastante Los avantes Debería No te sufures Tío Bien 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 Wow Lo más lento Dios Que no sé por dónde es el camino Se ha vuelto un poco más raro Que busques Von Storff 2 Es totalmente inútil El profesor Frink envió un mensaje A mi foro de discusión Todos animales peludos Fanficción Punto net Diciendo que ha comprado Todos los videojuegos En stock Gracias por no suspirar En mi vehículo De tamaño mediano Si Soy lo más Grande Bart Mira De bronca Nos llevamos tu vehículo No puedo llevarme Su vehículo Encima No Se lo quería robar Bueno No estamos pensados Para hacer tanto ejercicio Como un grabar Como un grabar Vale Tenemos una avifa menos Estamos a tope de avifa Por cierto Aunque bueno Las avifas siempre se encuentran más fácil Y son muchísimas Siempre te queda alguna Por ahí Y que siempre hay avispas cerca A esta caja También Hay dos motivos Para juntar las cajas Una Las monedas Y otra Porque siempre hay una avifa cerca Que eso incluye Más monedas Por cierto Acá hay un signo de pesos Que es donde quería ir Bueno La moneda fue Una chapa Hola Me parece desconocido vos No sé Como Como Recién Bueno No sé Qué pasó Pero Se buggeó Eso El señor Quintaño es Le da un barredor Perfecto Le compramos El vehículo Homero ¿Dónde está mi vehículo? Por cierto Ah Bueno Mi vehículo Es el Don Barrero El señor Quintaño Eso No me acuerdo Me acuerdo Que era Don Barrero Que era Homero No No vas a romper Un coso Eso Con esta pala Mental Que tenés Aparta Homeras Tío Bien 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 Hay una carrera Pero la que ya hicimos ¿Verdad? Sí La Bueno Vamos a ver La siguiente misión Hasta que Sano y salvo No sé Perdón La siguiente misión No Continúa con la misión O inicia la misión No Si Inicia la misión Perdón Imposible amigo Pelopincho Necesito la energía De un videojuego Violinto Para poner en marcha Mi nuevo invento Guión Monstruo Si me encuentras Una radio De la segunda guerra mundial Y una parabólica Mi creación Cobrará vida Y podremos jugar Con ella Mula La violencia real Es mucho mejor Que la violencia Por televisión Es como un jefe De nivel En carne y hueso ¿Quién puede tener Una radio De la segunda guerra mundial? A lo mejor El tipo Que le vende Granadas a Nelson Lo comprobaré Bart y Frink Busca la tienda De antigüedades militares Una radio De la segunda guerra mundial Para el profesor Frink Por mi Chachi Cierra la fomenta De la pisa Es la hora de Bart Pero déjeme Metérmela en el auto Por lo menos Antes de empezar a seguir ¿No? Bien Ya te seguí ¿Y por qué seguirla? Tenemos que ir a A ver a alguien Y de repente Se unan por furgoneta Que hay dos por si O sea, no hay otro No hay otro No hay otro Bueno, por suerte Este vehículo Se haya puesto Todo lo que Ha sido totalmente Alucinante Sí, la verdad Que sí Está muy bueno Manejaré Este vehículo Es rápido Y potente Muy buena Y pillé Flipante Dios Cambia velocidad de la luz Rápido, rápido, rápido No Sí, no ¿Qué estaba haciendo? No sé qué hacía Pero bueno Gracias a que hizo eso Lo alcanzamos Lo está dando Le tumbó a la pared No sé Está medio le quito Pero bueno Ahora con el jefe Wigum Ha sido totalmente Alucinante Está probando Si algo Ahí se Ahora Jefe Serpiente Serpiente Que es lo que vamos a ver Encuentra el ladrón Sí Lo vimos recién O sea Salí ahí Al tope Por cierto ¿El vehículo dónde está? ¿El vehículo? Ah, está acá atrás No, está para la camineta Esta Bueno, vamos a ver ¿Dónde está el serpiente? Si hay que tumbarte vehículo Con esta máquina Infernal que traigo Sabes cómo te la tumbo En nada Ahora con serpiente Hola serpiente ¿Qué pasó? Alucinante, tío El mejor paseo de mi vida Te caíste Hola Snake ¿Qué te cuentas? Te conozco, chaval Necesito esa radio Que te prestaron De eso nada, chaval Con esta radio Me voy a ligar A un montón de gachís Según mis noticias A las chicas Les gustan los coches rápidos No las antigüallas electrónicas ¿Echamos una carrera Hasta la radio? Tu oferta Me parece Chachi total Bueno Resolvemos Todo con una carrera Esto es así Está resuelto Como una carrera ¿Qué pasa si te pego al coche? Voy a intentar chocarlo A ver si Lo muevo No Vale, el más rápido Obviamente Es un auto Super deportivo Pero yo tengo una Camioneta Que por lo visto No es tan fuerte Como el auto Siempre lo hace muy fuerte El auto De la máquina Vamos Si te chocas Un camioneta De esta No queda nada Ahora si lo pasamos Porque la verdad Que Está muy Dichosas leyes De la física Vamos muy a tope El amigo Y nos tiramos Así A lo copado Y chocamos Un taxi Que mejor forma De ganar Todo espectacular Coge la radio De la sorbente Perfecto Ahora A buscar Una antena Parabólica ¿Quién seguirá Teniendo un trasto De esos? Ya sé Los blancos Sin pasta Conduce Hasta A la Conduce Al Clostiburger Del lado De la obra A ver Está a nivel 4 de 7 Vamos Tenemos muy poquito De nivel Y Se me hace Muchas misiones Pero vamos A ir haciendo Un poquito más Y hasta luego Traga polvos Hasta luego Si vamos a juntar Puramente Juntar Esto tiene muchas Routas Pero parece Más grande Este es el Que es El otro Acá ya estuvimos De hecho Acá pasamos Acá rato Un pequeño Un pequeño Un pequeño Escaneo Por eso De manera Así hay una carta Vamos a juntarla Creo que sí Eso es lo que me gusta Encontrar cositas Y afrontarla Energía agotándose Necesito azúcar Pues Todo para Bart No sé No sé ¿Dónde vamos a conseguir Azúcar Bart Sale Wow Pobre Leí una patada Y salí volando Creo ¿Qué clase de patada Esa? A ver No es asesir Sí No es asesir Bueno Vamos Te ponen un teléfono Para que llames Rehículo Necesario Para subir Al pechito Bueno Por lo visto Eso la atropezás Pero la pared No la atropezás Me pegó Un buen disparo Amiguito Tengo que coleccionar Carta colección Juguete radio AM Pero dejad de pegarme Mientras estoy leyendo Ahí está Verja Son más Más peligrosos Ahora mismo Te pegan Y te sacan Un par de monedas Bueno Choque eléctrico Te hacen perder Moneditas Pero ahí tengo Una avispa Más Que son más Tirosos Y bueno Ahora sí Vamos a elegir Una transmisión Aunque por el camino Largo La verdad Explorando un poquito Por aquí Explorando un poquito Por allá Estas camionetas Se te cruzan Pero ahora en la primera Acá ya estuvimos Y ahí creo También No Acá no estuvimos Acá no estuvimos Nada Porque hay una avispa Y una caja Ajá Bueno Hice tantos problemas Con tu prima Recién Que nos pegó Un par de rayitos Perfecto Una menos Lo que mejor vamos Es de tarjetas Y avijas Y avijas Vale Vámonos de marcha Bien Y una carrerita Una carrerita Acá es último ¿Verdad? Sí, ahí sí Me tienta con una carrerita Y vamos a hacerla Vamos a hacerla Nelson La carrera número 2 Antes de hacerla Antes de hacerla La carrera número 2 Antes de hacerla Esto me tienta más Dios Eso fue muy bonito Nooo Bueno No pasa nada Vamos a cargar con Kletus Pero antes vamos a hacerla La carrera ¿Qué haces tú por aquí? Lechoso servicio a la comunidad Sumerge a Martín en la salsa del badulaje En fin Consigue el carnet Y esos cretinos te darán un estúpido premio Creo que sí Circuito Completa todas las vueltas Y ganas la carrera No te cargues tu vehículo Tres Alucina Dos Alucina Uno Ya Y bueno esta carga la he perdido dos veces y acá hay un pequeño bug al inicio no se porque, pero esta buggeado no es que da super cámara lenta no, es que puedo estar buggeado en esta parte Lensolidia 3, alucina 2 alucina 1 ya y como que luego pon cámara lenta esta parte y ahora sale un poquitín lagueado, pero sale voy a hacer un raise ahora voy a empezar a organizar hace poco el bug que agujetas, que agujetas es que estos chocan y te tiran a la otra punta, y eso que tengo una camioneta pero quería estamparlo todo osea, es una super camioneta de quita nieve una pala gigante de quita nieve, pero sin embargo los titos pequeñitos me tiran a la otra punta Lisa es la que va ganando tenemos una bar y ahora no gana Lisa, esto es así bueno, la pegamos y no le pasa nada a ella y a nosotros si, así que cuidado con tocarla por suerte esto es una carrera sin circuito no es algo de ir y volver cosas así raras no y se equivoco que no nos toque que no nos toque porque nos toca 9 5 2 3 3 5 5 grande y ahora sí vamos a conducir al Ghostsburg